Un grupo de gestores ambientales de la zona sur visitaron Colosal Informa para denunciar que en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Piedras Blancas, aparentemente se está haciendo una contaminación a un terreno para sembrarlo de arroz. Decirles que lo que nos está preocupando es la aplicación de altas cantidades de agroquímicos sintéticos derivados del petróleo, o sea, lo que nosotros los ambientalistas y los que trabajamos en agricultura orgánica llamamos agrovenenos, que se usa en agricultura convencional y en este caso en agricultura del arroz. Lo lamentable es que se esté haciendo en un área de amortiguamiento al Parque Nacional de Piedras Blancas, que es una de las joyas ecológicas que tenemos, no solamente los sureños, sino todos los costarricenses y la humanidad entera, porque consideramos que esta unidad biológica es patrimonio nuestro, pero es patrimonio mundial también. Un lugar al cual visitan cientos y si no, tal vez miles de turistas anualmente, que de alguna manera contribuyen con sus divisas al fortalecimiento y desarrollo económico de la región y de este país. ¿Qué es lo que irán a ver ahora aledaño a nuestro Parque Nacional de Piedras Blancas y en perjuicio de pequeños y medianos empresarios que se encuentran en esa área también de amortiguamiento? Bueno, una enorme plantación de arroz, pero si fueran en este momento un amarillamiento de toda la vegetación, que además de hacerle daño a la vegetación, le va a hacer daño a la vida acuática como camarones, cangrejos, peces, cocodrilos que tenemos ahí o lagartos y que forman parte de todo el atractivo que tenemos que ofrecerle a los turistas y por el cual pagan para venir acá. Bueno, esa es una de las razones que a nosotros nos tienen denunciando precisamente esto ante la comunidad nacional y también internacional, ¿verdad?, y las autoridades de este país que tienen que ver con la protección de nuestra fauna y nuestra vida silvestre y lo mismo que al Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, al Área de Conservación de Osas, al Ministro de Agricultura y Ganadería y otras instituciones del Estado costarricense que tienen que velar por la protección del medio ambiente y sobre todo de la protección o de las buenas prácticas en agricultura. Bueno, en esta área tenemos tres lugares, podemos decir, Ecolodge y una estación biológica también, ¿verdad? Y ya hemos visto en pocos días aves que han sido gravemente afectadas, ¿verdad? En sus nidos, aves migratorias, este es un sitio muy importante, avistamiento de aves y bueno, estamos muy tristes y preocupados porque no sabemos qué van a ver los turistas, ¿verdad? Es impactante la situación y ya y eso es una entrada para la comunidad, ¿verdad? Tenemos guías de la comunidad, personas que ahí se ganan su sustento diario y esa es la entrada del pueblo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en una parte de permacultura, por ejemplo, que estos proyectos quedan prácticamente paralizados por estas actividades sin control alguno, ¿verdad? Por ejemplo, la acuicultura ahí, que es el potencial, ¿verdad? Que tiene esta comunidad y ya vemos que nos está afectando. Entonces, pedimos a las autoridades correspondientes que tomen, que hagan su trabajo, ¿verdad? Según indican, han enviado cartas a varias entidades y están a esperas de respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!